Hola, muy buenas, aquí de Todo Deportes comentando, comentando, último partido de la segunda fase, entre el Numancia y el Racing Oh, con E Mamadou con E No, hombre Ya, ya empezamos Golazo de Coné Vamos que podemos Medio patadón Coné, fusila Vamos a fusilar a Coné A Biel Rivas Oh, se viene otro de Coné Otro de Coné 7 minutos y gana 2-0 el Racing Ah, el Racing que se ha enchufado nada más empezar Bueno, Coné Y el Numancia que aún no ha entrado en el partido Sigue Natalio Coné Coné Esta la manda afuera, Coné No, la manda afuera No, la manda afuera Y ya está No, vamos a Ave No, la manda afuera ¿Qué es? Abadou No, la manda afuera Ode 来 4 de con él Ay mi madre, la que me va a caer Minuto 22, 4-0 Ojo, ojo Ojo, Araujo tiene 7 goles Y con él tiene 6 goles ¿Qué hiciste hermano? No, pero era clara la posición antirreglamentaria Fácil para Mario No, a un palmo Pasa un palmo del poste ese disparo ¿Es normal para adelante? ¡Ah, que no ha acabado! Otra vez no Pérez Ahí, la ventaja No para con él No, a veces es lo mismo Y ahora sí, final de la primera parte De verdad que no lo va a drede No, otro D con E Con E5, no más y a 0 Oh, empata Sergio Araujo Sí, verdad ¿Por qué no lo ha metido rodeado? ¿Por qué no lo ha metido él? Ah, ahí él lo ha metido Es que pase Sale en línea con E Se durmió por T, va a ver Otra vez Bueno, y 3 con el del partido anterior Pero bueno, en este partido 2 No, hombre Joder, parece que no me ha pasado nunca ¿El qué? No, cuando digo Final de la primera parte No, no vale, no vale Pero no quería No quería marcarlo con otro Si yo quería marcarlo con otro Vamos a comprobarlo Sí, 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 fue el sí, güey Pero por si acaso A ver Sí, sí Sí, sí, ojo Con poquito, loco Sí, destacalo Sí, sí, sí Aquí lo vemos más claro Vean anulados el gol Y este sí vale 6-0 ¿Cuánto con él? Mamadú con él Mamadú con él Error de... ¿Cómo se llama? Biel Rivas Que es un suspenso hoy para Biel Rivas Julio O sea, veo Julio Alvarezito como un jugador del... Mamadú Tomás Se iba afuera ese balón Pero igualmente intervino Mario Pues con Julio Alvarez sale Uh, pues he sido para adentro Bueno, no Joder Ay, madre Mierda, el honor ¿Para dónde el portero? Van a tener que inventarse algo para poder batir a su portero, ¿no crees, Manolo? ¿Pone el que pone Julio Alvarez? Se va... Saque de banda Y final del partido Y final del partido Que no le voy a pedirla cebri lohim ¿Qué le reflete le acontece? Mira,께 se va up a laCAR ¿Qué le reflete le siento? ¿Qué le reflete le déjou? Al final del partido